Hola amigos, uno de los grandes secretos de nuestra ciudad es lo que se conoce como el Torreón del Cerrito del Carmen. En el marco de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015, la Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad. Aquí, en la cima del Cerrito del Carmen, además de la iglesia que lleva su mismo nombre, está una edificación muy singular y que muchos conocen como el Torreón. Fue alrededor de 1745 cuando Juan José Morales, un hacendado de San José Pinula, se propone hacer de este lugar algo diferente y decidido a llevarlo a cabo, aporta todos sus bienes y va de casa en casa a pedir limosna para realizar una gran construcción. Es así como manda a construir en el centro de la plaza un Torreón con un diseño muy especial que mantiene las características de los castillos medievales europeos, el cual convierte en su lugar de habitación durante 30 años. Para los habitantes de la Nueva Guatemala, el Torreón se convirtió en el atractivo de los paseos dominicales y además en el símbolo de este lugar, pues podía ser reconocido desde distintos puntos de la ciudad. Juan José Morales murió a los 85 años de edad y como agradecimiento por haber entregado su vida al cuidado de este sitio, fue enterrado aquí, en el interior de la iglesia, en donde aún se conserva su retrato. Después de más de 200 años de existencia, el Torreón continúa siendo el símbolo del Cerrito del Carmen y hoy, con la colaboración de la Fundación Teoxé, lo estamos recuperando para conservar este sitio que tiene gran significado cultural y porque también es un secreto de nuestra ciudad. Los veo la próxima semana. En el marco de Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura 2015, la Municipalidad de Guatemala y presentaron Secretos de mi Ciudad.